Hola que tal aventureros como estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal Black Desert Consolas la mejor comunidad de Black Desert Consolas actualización, cositas que vamos a ir viendo día 14 de junio vamos a ir viendo hoy, bueno en principio aparte de unos cuantos eventos que algunos ya conocemos eventos, pues bueno Awakening de la WOSA y algunos ajustes, mejoras con respecto al tema de los trabajadores, básicamente grosso es ese, o a los personajes algunas modificaciones, siempre cambios y demás que veremos todo ahora mismo, vamos a comenzar vamos a empezar con los eventos ok, aunque aquí pone la actualización pero vamos a empezar con los eventos aquí pone el resumen bueno despertar de la WOSA, evento del despertar el nuevo poder de la WOSA ya lo sabíamos, ya estábamos pendientes vale, en este caso hasta el 27 de junio en NA 28 de junio en Europa completa la misión del despertar de la WOSA e invoca el espíritu oscuro para completar el evento nuevo poder, ahí veis esos pergaminitos que nos van a dar y luego acepta evento aplicación de poder del espíritu y derrota a 500 monstruos y nos darán estas tres cajas de pergamino secreto y las tres cajas de reliquias ok, o sea que hacer despertar de la WOSA viene con recompensitas bien el almacenamiento secreto de Sakatu está abierto atuendo, sirvienta, gosi bueno, vale, de acuerdo hasta el 27 de junio en NA 28 de junio en Europa Sakatu ha abierto su almacenamiento secreto ubicado en el nodo de la cueva costera cerca de Belia hay que activar ese nodo cueva costera cerca de Belia envía trabajadores al almacenamiento secreto de Sakatu y te traerán cajas ocultas en principio estas cajitas es lo que te traen y bueno, caja rareza que te pueden dar estas cositas está bien vale perfecto moneda de comerciantes entre 1 o 2 y caja de lujo oculta vale, también o sea que hay que desbloquear y mandar todos los trabajadores para allá o qué yo lo voy a mandar todos a ver qué tal de acuerdo intercambiando las monedas pues bueno caja clásica 20 fantasmita 15 y cupón de expansión de inventario más 8 vale, de acuerdo las monedas también son de 2 milloncitos vale entonces hay que nodo de cueva costera cerca de Belia el nuevo cueva costera vale pues nada lo metemos ahí y vamos viendo las cajas cuánto cuánto traen cada cuánto tiempo lo vamos a hacer un vistazo cofre de rarezas del dragón bueno muchos señores del canal habéis visto cuando en la caja semanal en la cual podía venirse el corazón de Garmon la cual a mí me tocó muchos lo sabéis pues vuelve otra vez este evento hasta el 11 de julio en NA 12 de julio en Europa ya veis vale pues nada bajar en Belia el NPC podemos coger alguna de estas tres misiones o mil monstruos o reunir polvo de hadas o atrapar tres peces de grado azul de acuerdo bien y nos darían ese cofre de rarezas del dragón la cual la posibilidad bueno desde piedritas collar de tundra bueno toda la joyería de tema de tundra y memory friend como el corazón de Garmon vale yo lo dejo ahí lo haremos también por aquí en directo claro que sí y espero que algunos tengáis la suerte que tuve yo prepárate para la graduación de primavera prepárate para la última graduación de temporada de acuerdo bien ya veis 27 de junio en NA también en Europa igual aventureros nuevos y recurrentes que nos van a dar esa piedrita todos los aventureros eco de Rick nos van a dar uno y cinco libros de secreto de brisa brumosa todos los aventureros pueden disfrutar de recompensas diarias basadas en su tiempo de juego total vale ahí lo veis 30 minutos 50 piedras negras y rulete entre 25 y una tiradita consejo un fallo entre 25 y 35 y en una hora de juego 100 piedras más negras un consejo de memoria y una memoria vale memoria artesano perfecto vale de acuerdo seguimos seguimos con más eventitos tenemos diariamente diariamente por platita por uno de plata nada más y nada menos por diferentes ítems ahí lo veis ya está abierto un relevo de ofertas semanales de uno de plata semana uno ya veis ahí lo vemos que es hasta el 17 de julio 17 de julio ok ya lo veis 15 de junio evidentemente empieza desde mañana como si fuera la semanal como es cada semana sabes que se reinicia los jueves en este caso pues 15 de junio tenemos una de plata ya veis tú saca tu falle 3 fallito es el 16 entre 25 y 35 quite mejor el 17 el 18 vale 5 de de primera primaria está muy bien para el tema de la colección y el tema de está muy bien 19 consejos de memoria piedras negras 50 al 20 el 21 ya veis puede ser coger alguno de estos artículos o tónicos o pergaminos de de yoban o pues de negro perfecto evidentemente tenemos esta es la semana 1 tenemos 28 de junio vale semana 1 apertura 28 de junio semana 2 el 28 y semana 3 el 5 de julio osea semanalmente tenemos diariamente pues cositas por uno de plata bueno también los directos la miraremos y que os acordéis que no se os olvide bien hot time a tope full como sabéis la semana que viene acaba la temporada pero nos dan este golpecito que no solo temporada sino en todos los servidores durante 24 24 horas 7 de la semana ya veis hasta el último día de la temporada en ENA 21 de junio también en Europa por supuesto 500% experiencia de combate 50% experiencia de habilidad y tasa de caídas de artículos 50% ese hot time potente durante esta semana tenemos un evento de captura de pantalla de la WOSA evidentemente bueno pues sacando el awakening etcétera etcétera es hasta el 27 de junio en ENA 28 de junio en Europa participar habrá en el discord oficial un apartado que ponga WOSA awakening y hay que compartir la captura y bueno pues indicar el región indicar el apellido o sea se refiere al nombre de familia y subir la captura de pantalla ahí en ese apartado del discord para los ganadores que serán 5 de cada región bueno atuendos clásicos y para todos tendremos pues por 5 piráminos de incremento vale y un sellito de un día de combate perfecto o sea para todos no cuesta nada hacer una captura o sea una foto de una manera aunque sea con el móvil o la hacéis la captura de pantalla la descargáis y luego vente la aplicación en el móvil y luego lo postéis en el discord bueno hay 20.000 maneras de hacerlo vosotros lo sabéis hasta aquí los eventos vámonos al tienda de perlas no quiero entrar mucho no hay mucho que destacar quizá algún trajecito siempre hay descuentos aquí bueno se puede ser un dólares pero bueno especial tienda de perlas ya lo veis bueno quizá algún trajecito que os interese no hay nada por lealtades no he visto absolutamente nada por lealtades bueno el conjunto premium flor de luna de la guosa ahí lo veis algunos ítems siempre descuentos ropa interior que no vamos a entrar y tenemos la casa menos conjunto de caballero negro ahí lo tenéis que está guapísima la armadura vale está está espectacular y si queréis hacer con ellas pues nada tranquilito 2200 perlas ahí lo tenéis ¿no? y tenéis un título vale no voy a entrar más porque es que ya os digo que no hay nada más por lealtades y tal tampoco mucho más vamos a la actualización aunque ya os dije al principio lo que lo que se centra algunos ajustes y demás bien vamos a la actualización que está aquí debajo WOSA despertar vale llega ya lo sabéis con ese evento también que nos dan ítems ok su personaje híbrido centrado en el combate rango medio una de sus características más notables es la capacidad de invocar flores etcétera etcétera bueno hacerlo si os interesa y sobre todo hacerlo para recoger las recompensas que está muy bien se hace y tal que así ¿de acuerdo? con la llegada de la Wakin y WOSA las habilidades de sucesión y despertar de WOSA se equilibraron de la siguiente manera sucesión arma secundaria AP 70% despertar 30% y con la sucesión despertar 70% y secundaria 30% que es el beneficio que tiene siempre de las armas ¿de acuerdo? con la llegada de la WOSA se eliminó el reloj de Marni bueno mejoras en todas las clases bueno una cosa aquí de la postura y demás las armas principales también a las habilidades el tema de aprender habilidades continuará mostrándose incluso después de aprender todas las habilidades disponibles ¿vale? algunas modificaciones en personajes ¿vale? más mejor unas que otras la hechicera el PVE bueno ajustes en habilidades recomiendo que echéis un vistazo en el que se ajustan en vuestras personajes también el musa PVE Awakening la hechicera es de Awakening bien la maegua también algo en PVE evidentemente ajustes importantes que deberías de echar un vistacito por supuesto que sí yo ya he mirado que antes había algo de la LAN así por encima bueno Assassin recuperó vida en par de habilidades que dan vida perfecto si os interesa la wosa bueno el daño de las habilidades de la wosa se equilibrió inicialmente teniendo en cuenta la ausencia de habilidades fuertes y mejoradas en el momento de su lanzamiento bueno como siempre ajustes la wosa y la maegua cantidad de ajustes que es normal son las últimas dos personajes y va a venir ajustes vale todo va a ser reducción presión PVE PVE bueno básicamente ya os digo que son cositas que vienen y que os interesa poder haceros con el conocimiento y que le echéis un vistacito vale no dudéis en echarle un vistacito yo en Milán ya veis que ha aumentado el daño de algunas de sus habilidades principales me interesa también se incrementó para llenar los momentos en que el furor está en el enfriamiento mientras se derrotan monstruos bien se mejoró principalmente y permitió combinar con más habilidades que antes cuando se usa la radiación vale perfecto ya veis que son habilidades que despertar se han añadido aquí un aumento importante tasa de reducción pero el daño de ataque de 1350 en 6 golpes 1755 es que se ha aumentado el daño el daño y luego algunas habilidades que se han mejorado las transacciones para cambiar una habilidad a otra y que vaya mucho más fluido también la mejor la transacción a la siguiente habilidad después de golpear con éxito con unas habilidades pues entran otras muchísimo más rápido se agregó para continuar con la habilidad en la descripción ya os digo que mejoras que deberías echar un vistacito si alguna de ellas es vuestro personaje principal o bueno por curiosidad vale yo bueno miro a la LAN que es la mía y que me interesa bien tema de trabajadores que ya lo avisamos antes mejoras importantes vale que vamos a concretar lo más posible bien elevación máximo de nivel de los trabajadores del 30 nivel al 40 niveles sus trabajadores bloquearán una habilidad pasiva llamada entrega que les permite utilizar la función de entrega asignada mencionada anteriormente para garantizar una experiencia de nivelación más fluida hemos reducido la experiencia requerida para los niveles del 1 al 30 además los trabajadores aprenderán nuevas habilidades en el 35 brindándole opciones más diversas para utilizar a sus trabajadores de manera efectiva el aumento del número de nivel máximo también presenta una oportunidad adicional para la promoción que ofrece más oportunidades de progresión anteriormente la suerte de los trabajadores solo se podía activarse en nodos específicos sin embargo en esta actualización la suerte se ha cambiado para activarse en todos los nodos de producción excepto en los bancos de inversión y los nodos de producción de materiales especiales además los tipos de elementos que se obtienen cuando se activa suerte se ha renovado para incluir elementos raros más útiles los trabajadores gigantes tienen una desventaja de tener tiempos de producción mucho más largos en comparación con otros trabajadores para abordar esto y equilibrar el rendimiento general con los trabajadores goblin humanos se ha aumentado la cantidad ahora lo veremos de elementos recolectados obtenidos al recolectar en los nodos de producción este ajuste junto con la función de recuperación automática del inventario familiar lo vamos a mirar ahora tiene como objeto mejorar el equilibrio de los trabajadores gigantes tenga en cuenta que estas actualizaciones se implementarán secuencialmente durante la primera y segunda semana bien 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 por último queremos informarle que la habilidad de cada trabajador se ajustará debido a la recuperación automática de resistencia y la introducción de nuevas habilidades estén atentos bien se aprobó la función de recuperación automática de resistencia de los trabajadores a través de los elementos de recuperación de inventario familiar bien tal que así la función es abres todo el menú de todos los trabajadores pones recuperación total si no me equivoco que lo comprobé antes pones todo el menú de los trabajadores ves en este caso en Xbox X recuperación todo ves y hay un menú abajo te salen todas las comidas que tengáis en el inventario familiar vale vale marcaréis una y podéis poner que se usa automáticamente esa comida que van automáticamente cuando los trabajadores necesiten comida ellos automáticamente lo podéis generar a vosotros sí pero si marcáis esa pequeña casilla abajo que pone recuperación automática y los objetos que hay tenéis que tener de constante comida que valga para los trabajadores automáticamente los trabajadores lo harán no tenemos que andar pendientes de darles comida está muy bien vale como dicen bueno se han incrementado niveles de 30 a 40 también habrá otra habilidad al 35 y otra habilidad a 40 y lo podemos ver los trabajadores que tenéis al 30 ahora lo desglosáis y veis que hay dos huequitos que va a adquirir habilidad 35 al 40 de acuerdo también a ese nivel 40 ya adquiere esa habilidad entrega la cual podéis dar la indicación a ese nivel 40 yo obviamente acaba de salir no tengo nivel 40 ninguno pero lo iremos viendo la cual ya podéis por ejemplo si tenéis vuestra ciudad principal como es mi caso en Calphion y estáis recogiendo madera y la está llevando a Heidel y os interesa que me llevan la Heidel os lleve a Calphion pues habrá un submenú una pestaña la cual podéis poner en qué ciudad en qué zona queréis que entregue ese material que está recolectando eso cuando lleguemos al nivel 40 con los trabajadores está muy bien tanto una cosa como la otra bueno aquí la disminución lo que decían de la experiencia requerida para la nivelación de los trabajadores vale que ha bajado considerablemente de acuerdo la cantidad veis consume 20 exponentes de experiencia bien el tema de cambiar la habilidad también ha bajado ha bajado bastante luego el tema de lo he visto yo nada más arrancar digo y esto bueno pues los trabajadores nos van a llegar nos van a llevar unas bolsas bueno aquí pone la bolsa de trabajadores sin embargo los trabajadores papu y fadus nos van a llevar unas aquí el coste ese es el coste el precio estándar de los working vale y la promoción de los trabajadores lo que va a decir que ha modificado que se ha ajustado del coste de los trabajadores bien vamos a entrar antes de que os quiero decir el tema del gigante gigante trabajadores fadus se agregó una habilidad especial gigantes fadus y otros trabajadores especiales de tipo gigante para obtener un 68,4 adicional de cantidad de cosecha vale que se va a obtener vendrá información de trabajador talenta aumenta la cantidad de cosecha en los nodos de producción vale aumenta de cantidad de cosecha estamos hablando de un 68,4 bueno no sabemos de cuánto pero vale bien el tema de se mejora la visibilidad de vendrá información de trabajador si lo he comprobado y lo que os quería decir los trabajadores aparte de llevaros la mercancía del nodo vale tanto el producto primario secundario terciario si lo tuviera nos van a tener una serie de sacos aquí lo veis saco granjero saco maderero saco minero saco arqueólogo vale de acuerdo bueno y si son de pescado pues nos traen también un saco que no sé cómo se llamará saco pescadero espera que lo voy a comprobar que no lo he mirado es el único que no mira todos van saquitos 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 serían sacos este no me ha traído saco ninguno bueno pues será los que traigan los nodos de pescado también te traen otros sacos no sé cómo se llaman aquí pone saco de pescado pero bueno secado de pescado los que están sacando pescado también te traen otros estos todavía no me lo han traído como tardan bastante más no me han traído todavía los bueno todos los trabajadores aparte de esos productos del nodo te van a traer saquitos saquitos los cuales pues bueno podemos adquirir pues unos ítems bien bien interesantes vale materiales adicionales que está muy bien vale está muy bien usa cada saco para adquirir uno de los subproductos del tipo específico ya veis que está muy bien saco granjero bueno está bien productos está muy bien frutos cortezas y tras maderero que nos pueden traer nudos está muy bien en los mineros ya veis que topacio minerales el saco de arcaólogo pues bueno algunas cositas por aquí está muy bien rastros y demás y los de pescado pues corales está muy bien corales rojo azul coral verde ojo está muy interesante bien ahora puedes obtener adicionalmente los siguientes materiales cuando se activa suerte en los nodos de producción que se nombran a continuación vale de acuerdo ya veis que podemos agregar esa activar suerte en los nodos de producción que se nombran a continuación en algunos de ellos antes eran de una manera y ahora pues se ha agregado antes eran estos y ahora se agrega la granja herdal de acuerdo cambio de ubicación de producción de cebada y maíz también límites de peso en algunos en algunos carromatos vale evidentemente en el forestal no igual que antes y en el primero el de mal estado no en el resto sí pues ha aumentado 500 600 200 DLT algo de la actividad comercial han cambiado vale dicen que bueno que es más fiable el tema de los de los boletín de gremio de luna vieja si estáis haciendo eso echadle un vistacito en el caso del costo de los artículos comerciales haya sido 40% menos de un costo original durante 3 ciclos de precio del mercado el periodo en el que se pueden comprar artículos comerciales se ha reducido de 7 a 3 de acuerdo los bienes no se pueden comprar durante este periodo durante este periodo de 3 días los artículos están disponibles para su compra nuevamente a su precio general de mercado bueno intenta agarrarlo un poquitito con estos ajustes veremos a ver para participar en actividades comerciales ciertos niveles de nodos eran necesarios si entonces aquí lo que han bajado antes eran condición de compra antes eran nivel del nodo y ahora es el nivel de de profesión vale antes era el nivel del nodo o sea que ahora si los habéis subido o lo habéis comido no lo hemos comido yo entre ellos en su momento ahora yo no estoy haciendo comercio terrestre y ahora lo que necesitáis es el nivel de profesión del personaje básicamente vale bien aumenta la cantidad de cristales concentrados de la misma semana de la misión semanal de yetina esa misión de yetina pues ha aumentado esa semanal ya veis de 115 a 155 bastante se ha implementado también aumenta la cantidad de cristal concentrado del pergamino de invocación diario semanal también se ha aumentado bastante se ha aumentado y la cantidad de tener cristal concentrado como tiene los pergaminos invocados diarios y semanales también lo han aumentado y cambios en los materiales de fabricación para pen de acuerdo que han modificado también primera formada material cambiado lo que ha ocurrido a cristal verde lo que ha ocurrido a cristal azul ahora son cristales en vez de los ópalos perfecto en vez de los ópalos que eran todos los procesos ahora son cristales la cantidad de tipos necesarios para sacar tu se ha modificado de la siguiente manera cuatro tipos tres tipos artículos transferencia de elementos de personaje a personaje ahora puedes transferir artículos entre personajes de manera conveniente usando sirvientas mayordomos queríamos presentar esta función antes pero dado que implica mover elementos requería pruebas y verificaciones rigurosas ahora que está listo pues nada se agregó nueva calificación que permite que los personajes dentro de la misma familia transfieran elementos del inventario de un personaje alimentario del personaje que está conectado actualmente que está conectado actualmente vale usa sirvientas mayordomos de almacenamiento a través de ver inventario de otros personajes en la ventana de finalizar el juego vale de acuerdo vale la cantidad de pesos de artículos que se mueven en esa función están sujetos a las mismas claro restricciones evidentemente vale se cambió el icono de beneficio para los siguientes efectos el tema de mágicos no el exigiris y demás vale también se cambió el icono de las siguientes armas secundarias para una identificación más fácil algunos aquí cuchillo de jade bueno unos cuantos se mejoraron las condiciones de uso de las torres de asedio medianas y grandes en las inscripciones de los artículos con los fuertes vale también vale perfecto vale se mejoró la proporción 1-1 a 1-3 al utilizar la siguiente cocción de alto nivel como ingrediente se cambió el grado de los siguientes materiales de cocina se cambiaron las raciones suministradas en el banco para la siguiente cocción de 100 a 240 y platos de nivel superior que se pueden usar como ingredientes la palmera pastel dulce de higos y el pan esponjoso habrá que echar un vistacito bueno conocimiento se mejoró la búsqueda de pintura misteriosa la inscripción del conocimiento de media también se mejoró el movimiento con ubicaciones específicas de la zona neutral del sur orcos mientras se ejecutaba automáticamente mientras se monta para garantizar un movimiento más suave durante el viaje tema de sistemas ha optimizado la memoria utilizada para ciertos objetos se agregó un retraso de un segundo al abrir y cerrar el mapa mundial y la ventana de conocimiento se solucionó un programa con algunos efectos de sonido que no se reproducían tienda de perlas se modificó para que algunos que los artículos de categoría hot se muestren en la página principal de la tienda para los aventureres nuevos o que regresan se modificó para que el personaje no mire a la cámara al verificar las acciones especiales de atuendos que más dará eso bueno algunos problemas cambiados y modificados evidentemente en tema de cascos tema de la musa algún problema de la progresión de la misión de la saga awakening algún diario corrección movimientos inapropiados textos solución problema en algunos diferentes orígenes pescaban las zonas que no eran adecuadas también un problema de cerca instalada por la cual la cerca instalada en el puente de dirección en la plantación en Heiden solo mostraba sombras bueno algunas correcciones de texto de lugares de modificaciones y demás hasta aquí el vídeo notas de hoy eventos modificaciones poco más es lo que hay aún no puede interesar más interesar menos pero bueno es lo que tendremos poquito a poco desgranándose vale os mando un abrazo si no sigues el canal ya estáis tardando en la mejor comunidad de Black Desert Consolas como siempre agradeceros que sigáis el canal ya siendo viendo pues este mayor contenido que es el juego main en este canal como otros juegos que siempre estamos trayendo y os espero en el siguiente vídeo y en el siguiente directo que será muy pronto seguro agradeceros a todos los que seguís el canal a los que comentáis a los que venís a los directos a los que habláis después a lo que veis después muchísimas gracias a todos de verdad un abrazo si os tiene muchísimo precio y seguimos ahí en la resistencia adiós chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!